El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 29 de Marzo De la profecía de Ezequiel En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del Templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba hacia el este. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este. Me dio 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta los tobillos. Me dio otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta las rodillas. Me dio todavía otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta la cintura. Me dio otros 500 metros. Era ya un torrente que no se podía badear si no cruzara nada. Entonces me dijo, ¿Has visto, hijo del hombre? Después me condujo por la ribera del torrente. Al volver, vi en ambas riberas del torrente una gran arboleda. Me dijo, Estas aguas fluyen hacia la zona oriental. Descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita allí donde desemboque la corriente tendrá vida y habrá peces en abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor y las maravillas que hace en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Del Santo Evangelio según San Juan. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logró llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, Levantate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, No te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, El que me curó me dijo, Toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, Toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, Mira, ya quedaste sano, no peques más. No sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Estamos en la cuarta semana del tiempo de cuaresma. Nos acercamos a celebrar nuestra Semana Santa. Hoy, 29 de marzo de 2022, martes, el Señor y la liturgia de la iglesia nos regalan este Evangelio de San Juan, donde el Señor nos lleva a reflexionar acerca de su poder de sanación, de liberación. Hoy el Señor te pregunta a ti y me pregunta a mí de qué necesitas ser curado. Tal vez tú y yo estemos ciegos, tal vez tú y yo estemos cojos o paralíticos. Tal vez tú y yo tenemos amargura en nuestro corazón, en nuestra alma. Tal vez tú y yo tenemos muchos problemas y dificultades. Tal vez estamos en crisis matrimonial, en crisis en nuestra economía, en crisis en nuestras relaciones con los demás o con nosotros mismos, o aún en crisis con nuestra relación personal con Dios. Tal vez estemos pasando un duelo. Tal vez no entendemos el porqué de nuestras situaciones. Y hoy se acerca Jesús con esta palabra a sanarte, a decirte que tomes tu camilla y que andes. Que no tengas miedo, que el Señor es el dueño de tu historia, el dueño de tu tiempo. Que el Señor te sostiene, que el Señor te mira con ojos misericordiosos, con esos ojos de amor, conociendo cuánto has sufrido y queriéndote ayudar a seguir en tu vida. En esa vida que tal vez no le encuentras sentido, Jesús viene a darle el sentido a tu sufrimiento. Para que tengas esperanza, para que puedas abandonarte las manos del Señor, para que puedas confiarle. No sé cuántos años lleves, tal vez en depresión, pero Jesús tiene el poder para sanarte, el poder para restaurarte, el poder para hacer de ti una nueva criatura. Hoy, mira a Jesús y ábrele tu corazón para que Él entre en ese recinto sagrado de tu ser, de tu alma, de tu templo. Que el Señor sea quien restaure todo eso que está dolido, que está dañado, que está enfermo en tu interior. Confíale al Señor tus tristezas, tus problemas. Dile Señor, aquí estoy, necesito de ti. Tócame Señor, aunque sea con el borde de tu manto, Señor. Señor Jesús, yo te necesito. Señor Jesús, yo no tengo fe, dame la fe, Jesús. El Señor con su misericordia infinita vendrá a socorrerte, vendrá a liberarte, porque Él es tu Señor, porque Él es tu Salvador. Confíate al Señor Jesucristo y pidámosle a la Santísima Virgen María, en este tiempo de cuaresma, que el Señor nos ayude a convertirnos de nuestros pecados, que el Señor nos prepare para vivir esta Pascua que se avecina, como si fuera la primera y como si fuera la última, que con el fervor de nuestra fe, con el fervor de esa fe que el Señor nos quiere regalar. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, y Madre de Dios, Madre de la Paz, Madre de la Esperanza, intercede por este mundo que se desangra sin conocer a tu Hijo Jesús, Reina de la Paz, que brille la paz en el mundo, en Colombia y en nuestros hogares. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.